El abuelo un día Le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías Y el viento le dijo construye tu vida detrás de los mares Allén de Galicia Y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España El abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza La imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas Se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España El abuelo un día subió a la carreta de subir la vida Empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría Y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía Lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas No estaban vacías Y el abuelo entonces cuando yo era niña me hablaba de España Del viento del norte, de la vieja aldea y de sus montañas Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma Que a veces callado sin decir palabras me hablaba de España El abuelo un día cuando era muy viejo allén de Galicia Me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría Entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa Prométeme hija que a la vieja aldea irás algún día Y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra Le entregó la vida Y el abuelo un día se quedó dormido sin volver a España El abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza Y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas Lo vi en las montañas en cada mañana y en cada leyenda Por todas las sendas que anduve de España